¿Qué es la obra de Niguil Construcciones? Esperamos dentro de 3, 4 meses poder ya estar usando los nuevos vestuarios y los nuevos baños. Como así también a días de empezar lo que es el tema del techo y todo lo que es el tema de iluminación. Así que son 3 obras importantes que se van a estar realizando acá en el Polideportivo Número 2. Lo que es baños y vestuarios es aproximadamente 2 millones y medio y 600 mil lo que es en techo y 500 mil lo que es en todo lo que es acondicionamiento, todo lo que es cableado y equipos de iluminación. Así que en estas 3 obras estamos alrededor de los 4 millones más o menos. El protagonista principal sos vos.